Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profe Carolina Jiménez y hoy vamos a dar nuestra clase por este medio nuevamente. Le invito a todos, donde estén, a que inclinen su rostro, junten las manitos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por el privilegio de estudiar y de aprender tu palabra. Te entregamos, Señor, nuestras vidas y las de nuestras familias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, quiero recordarles acerca de la lección dada por la profe Rocío en la clase anterior. Ella habló sobre el buen samaritano. ¿De qué trataba? Trataba de un hombre que iba por un sendero y vio al costado del camino a otro hombre, todo golpeado, que había sufrido un robo. Pero no solo eso, lo habían golpeado tanto que estaba casi muerto. Este hombre sintió pena, sintió compasión. Le curó las heridas, le alzó en su burro y le llevó hasta un hotel, donde lo trató, lo curó, le tuvo toda la noche, pero él debía seguir su camino. ¿Y qué hizo? Le pagó al dueño del hotel para que siga este hombre recuperándose allí. ¿Ustedes creen que este buen samaritano conocía a esta persona? No, no lo conocía. Pero sin embargo, él tuvo un corazón compasivo y tuvo esas ganas de ayudar, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero transmitirles hoy, que nosotros tengamos la actitud correcta y ayudemos a los demás. A cualquier persona que nos rodea, nosotros podemos ser de ayuda con una buena actitud. Por ejemplo, en casa, cuando los juguetes están tirados por todos lados o desordenados, podemos tomar una actitud de cooperación y agarrar y juntar los juguetes. O si vemos suciedad en nuestras casas, algún papel tirado, podemos juntar sin que haga falta que nuestros padres nos digan y lo colocamos en la basura. Así también, cuando nosotros vamos a bañarnos, ponemos la ropa en el cesto de ropa sucia o la acercamos al lugar donde se lava la ropa. Podemos regar las plantas para ayudar a nuestra mamá o podemos simplemente poner la mesa a la hora de comer. Hay muchas actitudes buenas que podemos asumir y que hacen que en el hogar haya un ambiente de ayuda y de capacitación. Yo los invito a que esta semana puedan intentar hacerlo. Es más, les desafío a que se filmen haciendo estas actividades. Va a ser divertido. Así, le piden a mamá o a papá que lo suban en las redes con el hashtag niños MQB en casa. Y así nosotros podemos verlos y reírnos un poco, compartir un poco como cada uno ayuda en su casa. También les envío algunos videitos para que puedan ver algunos ejemplos de cómo hacerlo. Muchos besos y bendiciones. Podemos ayudar en casa a guardar los juguetes. Podemos ayudar también a guardar la ropa. También podemos ayudar también a orden a la tama. ¡Gracias!